Y aunque me digas que no, aunque me digas que no, no pararé de bailar Y aunque me digas adiós que esto ya se acabó, no dejaré de gritar Quiero bailar solo contigo, susurrarte al oído Te veo cerca, te veo lejos, te veo cerca, te veo lejos Hay fuego en tu mirada, me pierdo por tu espalda Y cada vez que lo intento acabo junto a ti Las luces se apagan, me dices que me vaya lejos Pero no me iré, yo no quiero Yo no quiero Y aunque me digas que no, aunque me digas que no, no pararé de bailar Y aunque me digas adiós que esto ya se acabó, no dejaré de gritar Que la fiesta solo acaba de empezar Sin querer, la noche parece acabar Y yo no quiero despertar, ya nada me interesa Quiero estar contigo una noche más Decirte que cuando te vas, yo pierdo la cabeza Las luces se apagan, me dices que me vaya lejos Y aunque me digas que no, aunque me digas que no, no pararé de bailar Y aunque me digas adiós que esto ya se acabó, no dejaré de gritar Y aunque me digas que no, aunque me digas que no, no pararé de bailar Y aunque me digas adiós que esto ya se acabó, no dejaré de gritar Que la fiesta solo acaba de empezar Solo acaba de empezar Solo acaba de empezar Solo acaba de empezar Muchísimas gracias 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 Gracias